KC Sabes que te pienso como la última vez que tú En mi cama tu plan más te satisfizo Sabes que lo nuestro es más importante y relevante Porque como yo no hay quien te robe los besos Como yo no hay quien te hable de sexo Como yo no vas a encontrar Estoy seguro que no quieres comprobar que Como yo no hay quien te robe los besos Como yo no hay quien te hable de sexo Como yo, como yo, como yo no vas a encontrar Ahora seguro estarás pensando Nada podrá cambiar aunque me vayas allá Pasan los días, sigues imaginando Aunque me demore otro te va a encontrar Te paseas por mi mente aunque es difícil de verte Así te tengas de frente, te asimilas a un ente y no podrás Con tenerte te dedico esta canción Lo natural Como yo no hay quien te robe los besos Como yo no hay quien te hable de sexo Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo no vas a encontrar Su imaginación Ella ya la usó Pa' tenerla encima y que le dé pasión Se venda los ojos pa' sentir la presión Aceleran sus latidos que empiece la canción Se encuentra contigo deseándome Pon el phone en altavoz provocándome Pa' terminar lo que empezas está buscándome Me tienes de wallpaper provocándome Pa' tenerte sola A solas tú y yo No mire la hora Dale toma tu tiempo de mora Que yo sea el culpable que tú seas caminadora Pa' tenerte sola A solas tú y yo No mire la hora Dale toma tu tiempo de mora Que yo sea el culpable que tú seas caminadora Sabes que te pienso como la última vez Que tú en mi cama tú plasmaste a ti Sabes que lo nuestro es más importante y relevante ¿Por qué? Sabes que te pienso como la última vez Que tú en mi cama tú plasmaste a ti Sabes que lo nuestro es más importante y relevante ¿Por qué? Como yo no hay quien te robe los besos Como yo no hay quien te hable de sexo Como yo no vas a encontrar Estoy seguro que no quieres comprobar Que como yo no hay quien te robe los besos Como yo no hay quien te hable de sexo Como yo Como yo Como yo no vas a encontrar Ella L.D. Sexo BINGY Récords BINGY Récords BINGY Récords BINGY Récords Gracias.